www.barloventolatino.blogspot.com Presenta La Sombra Sombra La Diferencia Esta mañana estás aquí Llevas puesto mi pijama Tengo que decirte que Estás tan guapa y que me gustas Más que ayer cuando te di Con mis amigos en no sé qué edad Después jugar a conquistarte De nuestra forma de hasta que se hizo de día No te despiertes todavía Estás muy bien así Te has levantado Y nos echamos unas risas Seguro que ahora tienes hambre Seguro que quieres desayunar Sin prisas un café Lo que voy a hacer aún está caliente La noche está ahí al frente Y no te vayas que tenemos todavía Por delante todo el día No sé tú pero yo No cambiaría Este día de amor por nada Mis besos no nos cabrían Pero de la nada Es nuestro cuento de hadas Y tú eres la princesa De la boca de fresa Que quema cuando besa Y cuando está callada La sombra display Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así Mientras pasa la barrera Más allá Del cielo y las estrellas Más allá Que además Un ratodo Que el roce de tu piel Borró el pasado Corazones Los que me iluminan Tu piel Es el vestido Que me abrirá No tienes que dudar, que todo el mundo entero serás mía Tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos, seremos por amor contra todo Otra vez se sienta la confianza, la fuerza que construimos no levanta Más allá donde nadie alcanza, contra todo Contigo encuentro el único camino El rosa de tu piel me dio el motivo Seremos por amor, por amor contra todo Tú me pusiste a prueba, logrando que te enviará Por ti yo vivo, sin ti yo muero Contigo siento alcanzar el cielo Tienes tú la vida misma, la razón que ella exista Contra letras que son amor Ahora ha llegado mi hora Sombra Ven aquí, siéntate Display Hoy voy a hablar por primera y última vez La obra terminó La dirigiste bien Tuviste el peor papel De hombre infiel Y tú de víctima Y tú de víctima Y me dijiste ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Tú hiciste el papel Y no te ha convenido Y te dije silencio Que ahora Soy yo el que hablo Yo soy esta vez Quien se lleve el aplauso Ahora me toca a mí Gritar que fuiste una gran mentira Ahora me toca a mí No te importó más que tu propia vida Ahora me toca a mí Tú siempre ausente, fría, indiferente Y qué esperabas Sí, me engañé Pero tú lo buscabas Ahora me toca a mí Ya me cansé de ser siempre el culpable Ahora me toca a mí Gritar que tú también te equivocaste Ahora me toca a mí No me dejaste más que un camino Robar en la calle Robar en la calle Todo ese amor Que no tuve contigo Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarte Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo Yo tengo estrella que seguir Me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que pensar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Pura cabilla salsera Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y hoy Yo tengo estrella que seguir Me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo tengo estrella que seguir Me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? A ti no te ha dicho Que mía fue antes No te lo han contado Por no lastimarte Las cosas que sabe Las vivió conmigo Desde un beso suave Hasta un alarido A dónde no importarte Lo que ya vivimos Es fiel como amante Al hombre, al hombre querido Pero no la engañes Porque es una hembra Con miel en los ojos Y fuego en las venas Capaz de amarte Como nunca te han amado Capaz de darte Lo que siempre te ha faltado Es una fiel Si te dice que te quiere Y hará que creas Otra vez en el amor Si no me quieres más ¡Qué buen tema! Descártame Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Conmigo Estoy tratando De olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor Por favor No llames Tu puerta la cerré Con llaves No juegues No juegues Al ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y tu amas Solo mi vida Yo no quiero Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descártame Te noto distinta Conmigo Llegas a la cama Y sin beso Te acuestas A leer el diario Mientras yo aguardo En silencio Sombra Se apagan las luces Y somos preludio Me le rinde Curto al orgullo Ayer me abrazabas Me dabas Tu fuego Ardían mis ganas Tu cuerpo Ya se que otro estuvo contigo Tal vez en conquistas Sea experto Tal vez Sucumbiste en su cama Tal vez sea un amante perfecto Se apagan las luces Y somos dos obros Pensando en ti Tú en el otro Que como la hierba Se enreda en tus ramas Comprendo porque no me amas Vete con ese Si lo consideras De mi no esperes Una noche mas Yo te ofrecí Escalar tus montañas Y hoy tu me engañas Con impunidad Vete con ese Si crees que es mejor Que explote en su mina El metal del amor Si es que el dedo Lo que nunca te di Vete con ese Y largo de aquí Tomarme solo un cigarro Antes de dormir El morenito latino Desearte y no tenerte Junto a mi Es verdadero La lucha y la felicidad Las conocí por ti Cuando me besabas Y te fundías en mi El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo se que no podrá borrar Las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación Y en temor me hizo perderte Y en temor me hizo perderte Y en temor me hizo perderte Sombra Display Otro nivel Otra cosa Esta vida que vivimos Tiene un gusto Tan amargo Discutiendo Niñerías Como perros Como gatos Es la vida Es la vida Es enojo Tú no cambias Yo tampoco Es preciso Separarnos Cada cual Cada cual Seguir sus pasos Que falta de perdura Que canto de orgullo Que canto de amor propio Nosotros somos culpables Y nos culpables Y nos culpables El uno al otro Sombra 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 Sintira El concepto Que deseas escuchar Si tuviera más palabras que decir Más brutal Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se lo crecen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde Si no te gusta este tema Es porque simplemente No sabes de salsa Si el tiempo me prohibiera Verde a ti Y el recuerdo de tu cuerpo Viene a mí Moriría ya No existiría más No he tratado tanto tiempo de olvidar No quiero que me rompas No quiero que me rompas el corazón Pero algo yo te puedo asegurar Vivirás en el mar Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti No siento tan solo Yo siento amor Yo siento amor Soy tarde gris El tiempo y no verte a ti Lo hará que olvide Lo que me rompa el corazón No siento tan solo Tan solo y sin tu calor Solo kilos y kilos de la mejor música Ando buscando un amor fuera de lo común De esos que no piensan en el final Que quieren entregarse sin miedo algún día a llorar Y goce sin frenos el acte de amar Un amor que mira al cielo, amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas que esté dispuesto a todo Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna llena, un sustidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi mundo Porque en el amor soy fuera de lo común La sombra Ando buscando un amor fuera de lo común De esos que siguen por la eternidad Que quiera a mi lado intentar una historia especial Dos almas que buscan la felicidad Un amor que mira al cielo, amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas que esté dispuesto a todo Porque en el amor, amor distinto a tu amor Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna llena, un sustidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi mundo Porque en el amor, amor distinto a tu amor Porque en el amor estoy fuera de lo común Lo sabrás tarde o temprano de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor, amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque no me cuente Y descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Cambiando siempre con sufrir Lo peor es sentir ella y tú no se elegir Tú eres mi amor en el alma Mi reina animada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me tiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas Y puedo decidirme por una Por fiel aunque sufra Ni tú ni ella 100% talento barloventeño Ahora me ha tocado buscarte Como tú lo has hecho antes Sin por eso humillarme Ahora que por fin puedo hablarte Que estamos frente a frente Sin que importe la gente Perdóname que hoy te diga algunas cosas que han pasado Aunque no sientas que mi alma te ha fallado Deja tu orgullo un poco atrás Y escúchame Descúdate Que yo también estoy dispuesto a descudarme Déjame hablarte por favor No digas nada Hablemos claro sin temor y cara a cara Tu silencio Mi razón y tu verdad Duermen un tiempo Que ya he pagado más que caro sin tus besos Sin más respuestas que el invierno y el silencio Escúchame Porque mi pena sin tu amor no tiene fin Pues para ambos estar lejos no es vivir Y no soporto un día más Estar sin ti DJ Javielito Torres DJ Joangel La sombra Display Otro nivel Otra cosa Sintémonos amor a conversar Por un momento Olvidemos Otro Problemas La casa Los muchachos Las cosas Del trabajo Y démonos un tiempo Para hablar De que Hemos un momento De pensar En los problemas Que nos suelen Sin preocupar Hoy quiero simplemente Parar esa corriente Que no nos deja tiempo Apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti Pero de veras Hoy quiero contemplar contigo Las estrellas Te acluyare con esas lindas melodías Con las que conquiste tu amor Y te hice guía Hoy te diré más de mil veces Que te quiero Tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano Voy apretada entre las mías Te pediré al Señor Que nos mantenga unidos Hasta en la otra vida Destacándose A tu cuadra Te encontré Caminabas lentamente Por tu estante Como una amática canción Como princesa Que me ha quedado Que me ha quedado el tiempo Hoy de la tarde Y ha gritado el corazón Como pétalo de flor Se abre todo cuando Yo te miro A medio paso estás allí Que no viera por tenerte Como antes Si me acaso Acá de ti Y fingir que no te amo Cuando no eres verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar Tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que haya triste Fue el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Llega el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Y las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel No es igual si no es el amor No es igual si no es tu amor No es igual si no es tu amor por dentro, no te arrepentirás, volverán mis besos, loco yo estoy por ti, ven a calmar mi fuego, coja mi corazón y dame tus sentimientos, quiéreme un poco más, quiero que seas mi dueña, llévate donde estás, mira que valgo la pena, dame tus besos, toma los míos, dame tu fuego, quiero tu abrigo, ven a mi lado, no soy pecado, soy el hombre que en silencio te ha hablado, y con esta entrega y haz lo que quieras, y te amaré entera a tu manera, quiero tenerte como en mi mente, loco yo estoy por ti, ven a calmar mi fuego, coja mi corazón y dame tus sentimientos, quiéreme un poco más, quiero que seas mi dueña, llévate donde estás, mira que valgo la pena, dame tus besos, toma los míos, dame tu fuego, quiero tu abrigo, ven a mi lado, no soy pecado, soy el hombre que en silencio te ha hablado, y con esta entrega y haz lo que quieras, y amaré entera a tu manera, quiero tenerte como en mi mente, quiero tenerte como en mi mente, dame tu corazón, lentamente, y yo me te entrega y haz lo que quieras, y te amaré entera a tu manera, quiero tenerte como en mi mente, dame tu corazón, lentamente, y llévate donde estás, mira que valgo la pena, venga tu corazón, lentamente, y haz lo que quieras, y haz lo que quieras, y haz lo que quieras, viernes, y haz lo que quieras, hamar mi puerta, y haz para laquilación, Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti, esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente Es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, pero que suerte Si llamase alguna vez, el amor a tu portal Querida Si no quieres como yo, como yo te quiero a ti Querida Para entonces tú sabrás, como duele en el amor Querida Si él te deja alguna vez, como tú me dejas hoy Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú, qué suerte Y es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú, qué suerte Originalidad total Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso Tú te marchas, pero yo me quedo Con tu desfudez Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tú Toda tú Te caliento vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Perdóname Abrázame Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos con amor Porque te amo ¡Quemando la liga! Sombra Su nombre es sinónimo de clase y calidad Estoy pensando detenerte Y no lo voy a hacer Porque tú quieres humillarme Y no lo vas a hacer Si tú te vas yo estoy seguro El tiempo te dirá Te ha pasado con lo nuestro Y tú no aguantarás Por mí llorarás Yo sé que lo harás Porque me amás Tú, por mí llorarás Yo sé que lo harás Porque me amás Porque Cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil Porque Cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil No es muy fácil Esto sí se le llama criminal Amigo Hoy yo quiero que te sientes a mi lado Y me escuches bien Quiero Que tú sepas que ahora soy ese payaso Que ríe por no llorar Es que tengo Toda el alma Echa pedazos Por amar Tanto a esa mujer Y me duele Porque fueron los momentos más felices Que nunca olvidaré Son los recuerdos que me inundan Por cualquiera que yo pase Siempre la he de ver Hay tantos sitios y lugares Que testigo fueron este amanecer Y ahora que Se ha marchado sin motivo Y es que nunca le fui fiel Ahora solo y amargado Con mi arte y mi debil Y quien sabe con quien La he de ver Algo ha cambiado Dentro de mí Todo es distinto Si no estás aquí Debes creerme Sueño eres tú Solo te hice Te pido perdón Porque no puedo estar Donde tú no estés Porque no puedo amar Como a ti te amé Y hoy te quiero pedir Otra oportunidad Sombra Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Así como ayer La Sombra Display Sombra Atacando Durísimo Usted Mejor amiga Yo soy confidente Usted También Mi amor de siempre Quiero tu perebre Usted Usted sin darse cuenta Con estar en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente Siento celos Me doy cuenta Que la quiero Me doy cuenta Que no puedo Amar Besarla En la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño De su vida Quiero amarle Exclusiva Por el resto De mi vida Y sentir que solo Mira Exclusivamente Mira Exclusivamente Mira Exclusivamente Mira Sé Que entre tú y yo No puede haber Más que amistad No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro De mi vida Eres al género Eres prohibida Para mí Sombra La miniteca Yo No lo esperaba No sé cómo Su señor El corazón Me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás Podrá ser mía Déjame al menos Que él te diga Que necesito tanto Estar cerca De ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma Tenga sed Cuando tu cuerpo Tenga frío Háblame Y ser tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba Alguna vez La soledad Y eras Mío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Esto sí se le llama Crisita No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Marea mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Sombra Ya márchate Que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarre a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve Tus noches de amor Nena Junté Lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Que no estés Donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres Mi amor Eso a mí No me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sé que soy culpable Pero tú Sabías que yo no era Un hombre libre Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Tú ¿Por qué? No te dejaré partir Sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que sigo yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tantillo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti Si no te gusta este tema Es porque simplemente No sabes besarse Yo quiero acusar al amor De arruinarme la vida Y causarme una herida Yo quiero acusar al amor De enredarme en sus penas Con frías cadenas Yo quiero acusar al amor Por haberse burlado y reído de mí Por los años que tanto me ha hecho sufrir Por los celos y angustias que matan a mi corazón Maldito amor Maldito amor Que se mete en mis penas Mi alma condena Maldito amor Soledad me ha traído Y ahora ha subido Maldito amor Que me lleva por tristes caminos A la perdición Por culpa del amor Es que me he vuelto loca Por culpa del amor El sufrimiento me toca Por culpa del amor Yo conocí el dolor Por el maldito amor Quiero defender al amor Con la gracia y alegría Que siempre ha brindado Quiero defender al amor Por los besos y abrazos que me dan placer Por las dulces caricias de una mujer Por la dicha de todo el que ama Y saber Y saber Bendito amor Bendito amor Que sería de nosotros si tú no es sus tierras Bendito amor Bendito amor Que te expresa sus urges de miles de maneras Bendito amor Un regalo de Dios Un regalo de Dios que nos lleva A la salvación Doy gracias al amor, porque he llegado a mi vida Doy gracias al amor, porque se amó mis heridas Doy gracias al amor, mil gracias al amor Hace de mí tu amor Porque el mundo está hecho gracias al amor Y no hay nadie que pueda vivir sin amor Aunque sea maldito, bendito, que viva el amor Y debemos llegar a esta gran conclusión Que la vida no es vida si falta el amor Aunque sea maldito, bendito, que viva el amor Pura Pisa Yo sé que el tiempo ha pasado de momento Yo sé que los años tienen dejado sufrimientos provocados por mí Y también, que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando disculpas para luego recapacitar y volver a perdonar Y por eso de ahora en adelante, de ahora en adelante voy a mí Voy a mí, voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí, estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a mí, voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí, estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Reventando la línea, papá En su ventana yo cantaba Y con el corazón vestida Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya, mi silla ¿Qué estás haciendo yo? No llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Adiós, Lucía, ya Debo marchar Adiós, Lucía, ya Debo marchar Adiós, Lucía, ya A otro en tu balcón Te encontrarás Adiós, Lucía Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Sombra Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está brillada ¿Por qué tratarte de ocultar Que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame comer barreras Déjame tomar las tiendas De cual me enamorará Con salsa en banda Cuando estés hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Te consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tú lloras Como yo Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Sombra Regalame un momento Un poco de tu tiempo Solo un momento Solo un momento Por favor Que hay algo Que me ahoga Y si no te habla ahora yo Puede estallar En mi corazón Regalame tu aliento Y apóyate en mi pecho Quiero sentir tu corazón Regalame tu boca Para que me conozcas Regalame tus besos Que es todo lo que quiero Y sal despierte en ti el amor Porque el amor sincero Despierta con un beso Regalame tus besos Regalame tus besos Que sin ellos me muero Regalame un poco de amor Tú tienes el remedio Para este pobre enfermo Que está perdiendo la razón Anda no te intimide El que se muere Aquí soy yo La sombra La sombra Otro nivel Otra cosa Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Porque Tú querrás decirme Me he cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Yo en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Sombra Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer Nos conocimos Tú me amaste Y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, no, no Solo mermitas DJ Joranger Javierito DJ Nura Cabrilla Sanzera Aquí estamos tú y yo Con los labios Luchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Embapados Embapados Del sudor Y regresando De la fantasía Que produce Hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti 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 Mis papios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Y en una nube Parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara Apoyado en tu seno Mi cuerpo Cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Aquí y allá Y que Si nos llaman de todo Y que Si nos buscándonos Y que Aquí solo contamos Tú y yo Y que Si nos cierran las puertas Y que Si nos culpándonos Y que Si vivimos felices Tú y yo La diferencia Aprenderé A estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Amor Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Amor, no puedo evitar, ponerme a llorar, por ti, por tu amor, son mis lágrimas, mis lágrimas, lágrimas, por ti. La sombra, display, sombra, atacando durísimo. No, no digas que no, he venido por la reconciliación, yo te pido perdón. He fallado, pero no fue mi intención, no digas que no, y dale paso a la razón. Contra el deseo de sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo. No digas que no, porque al no verte, me llega el dolor y sufre mi mente. Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor. No digas que no, he venido por la reconciliación. Ay, yo, me pido perdón, he fallado, pero no fue mi intención. No digas que no, y dale paso a la razón. Y al silencio que destape la emoción. No digas que no, no digas que no, no digas que no, contra el deseo de sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo. No digas que no, porque al no verte, me llega el dolor, sufre mi mente. Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor. Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor. No te niegues, no. Decidí volver a conquistarte. No digas que no, hoy entiendo que no puedo más vivir sin adorarte. Decidí volver a conquistarte. No digas que no, y vendrá que mi orgullo, pues quiero ser tuyo, no, no vayas a despreciarme. Decidí volver a conquistarte. No digas que no, y ahora yo quiero llevarte hacia un mundo nuevo. Decidí volver a conquistarte. Decidí volver a conquistarte No digas que no Perdí una batalla pero no la guerra Y aunque gane o pierda soy tu conquistador Decidí volver a conquistarte No digas que no Ay no, 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 no me doy por vencido No, si para ti es que yo vivo Decidí volver a conquistarte No digas que no Sin ti no puedo vivir Yo no soy nada sin tu amor No, 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 no Gracias.